Yo, lo tengo. ¿Déjate? ¿Hue? ¿Te sentí? ¿Estás sentido? ¿A ver, primo? ¿Qué fue? Ahí, eh. Candy Sout. ¿No ha doblado, no lo he hecho? No, se larga. A ver, tiene una ropa que no se le ve, oye. Ahí, no es chuti. Oye, chuti. Chuti, chuti. Mariano Mariano 1.29